El Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda está ubicado en una pequeña comunidad llamada Pocur. Este Museo Cultural ofrece información sobre el expresidente electo de Chile y también, al mismo tiempo, nos cuenta y nos habla cómo fue la pequeña comunidad de Pocur. El expresidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, nació el 6 de febrero de 1879 en Pocur. Este presidente fue un miembro del Partido Radical, en los cuales tuvo muchos cargos ministeriales durante la presidencia de Arturo Alessandri Palma. Luego, en 1938, fue electo presidente hasta 1944 bajo su famoso lema Gobernar es educar. Bajo su mandato, fueron a encontrar el impulso a la educación igualitaria. En 1940, fallece de una enfermedad grave llamada tuberculosis. Es así como este Centro Cultural es uno de los más importantes del Valle de la Concagua y puede ser visitado durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!